38 años después de la sangrienta toma del palacio de justicia por parte de los terroristas del M-19, los militares fueron los únicos que tuvieron que ir presos. Los condenaron o sufrieron el repudio y la humillación. Cabe recordar que con todo lo sucedido, el ejército solo trató de retomar el palacio y de salvar vías. De hecho, más de 200 personas salieron vivas. Los terroristas murieron, pero dejaron a otros como herederos, muchos que incluso habían ayudado a hacer la inteligencia para cometer el crimen. Ninguno pagó un solo día de cárcel por los muertos, las torturas, los secuestros, la distinción y la sangre de inocentes de la armada. Por el contrario, el Estado lo legalizó en un proceso de paz y hoy uno de los integrantes del M-19 de la época es presidente de Colombia. Se llama Gustavo Petro. La verdad y la justicia solo tocaron a los militares. Esa es la gran paradoja del holocausto del palacio de justicia ejecutado por el M-19. A las víctimas la eterna solidaridad. Ojalá algún día conozcan la verdad sin distorsiones y manipulaciones.